Qué rico me queda el pelo, Nelson Saavedra, sí, maravilloso, ¿no? Oye, te dieron una foto de mis viajes, encontré que se te veía muy bonito, más larguito el pelo Sí, patita Yo tengo que decir algo, por favor Yo tuve un sueño con mi madre, con mi vieja Un sueño, sí, y fue un sueño muy, muy bonito Un sueño que me aclaró muchas cosas Ah, qué rico En el cual sí, en el cual me dijo sí ¿Hablando usted? ¿Hablando en serio? Y me dijo, ¿puedo hablar? El día viernes mío Sí, perdón, te pido disculpas No hagas preguntas que no son tan agradables Yo estoy hablando en serio Entonces, vi tan bien a mi vieja yo Y me dio un consejo ¿Qué te dijo? Ay, qué lindo Me dijo Hija, con esa mujer que usted trabaja en ese canal, no es bueno para usted ¿Eso te dijo tu mamá? ¿Yo? Entonces, en el sueño le digo, mamá, ¿de qué se trata? Me dijo, ninguna mujer decente Ninguna mujer que se aprecie Puede andar a los 65 años de su vida, me dijo Sacándose fotos en pelota Así mismo me dijo mi mamá Eso te dijo tu mamá en el sueño Y me dijo mostrando los pechos cuando los pechos son tan sagrados, me dijo, tan sagrados Y además me dijo hija mía mostrándose espalda sin ningún rollo Increíble Entonces dije, mamá, ¿qué hago? No se acerque a ella, me dijo ¿En serio? No es muy buena inflación ¿Y a ti se te olvida cuando andabas mostrando el trasero, por no decir, el poto en caldera? ¡Ah! ¡Ah, qué culinó! ¡Huevo, en tongoy! En tongoy, ¿te parece poco? Mucha vida, en tongoy Todo el trasero, todo el trasero al aire Jamás me lo había imaginado En Argentina no son nada al lado de los que había matado ¿Y sin colales? ¿Y tu mamá no te vio en esa época? Perdona, Raquel Alcantoña, que te diga Y no te lo mando a decir con nadie En esa época tenía 30 años Bueno, es lo mismo, es lo mismo Bueno, ella también Y vos, a casa no te ibas a ir por el mismo tongoy Y te ibas porque son 3 kilómetros de playa Y te ibas al fondo Y te sacabas todo esto Ya, y, pero yo lo asumo vos ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué te haces la cartucha ahora? Pero espérate, cuando se saca Perdónese, amiga, pero es verdad, pofata ¿Y tu mamá entonces no? ¿Tú le mentías a ella a tu mamá? Ahí la mamá estaba Andaba con suerte Con un hilo dental Con suerte le tapaba la reglita ¿El hilo dental? ¿No es broma? Sí Ah, hilo dental Sí Y lo más divertido de todo Sí Que no es broma Los hombres bajaban a las 11 de la mañana A la hora que nosotros bajábamos a todo el sol Sí El único que nos vio así fue Antonio Danovich ¿Y miró? ¿Miró o no miró? No, porque era Ah, y Javier Miranda Sí, pero eran compañeros de trabajo No, eran dos colegas Ah, colega, nunca miraron con otros ojos Nunca miraron con otros ojos No, pero ¿así te dijo tu mamá eso? Mi madre me dijo que mi madre era de otra época Entonces cuando vio que tú andabas en ese tremendo yate Sí Con tanta buena Mira esa, por lo menos Taitapá Mmm Pero yo tenía 28 años ahí para cantar Y comió muy bien también Y comió muy bien Y comió muy bien Ah, vamos a empezar No Comió muy bien Me refiero a que viajaste por el mundo Comiste en muchos restaurantes Cantaste en el Tom Holtz Eh, mal Waldo Factoria Mucho mal Oye, esta semana Ha sido una semana fuera del SEO Eh, muy noticiosa Oye, perdón Es verdad que está agotado el domingo Tu... Eso te iba a comentar Está agotado Me dijeron Viernes y sábado Gracias Gracias A la vida ¿Por qué? Porque nosotros pusimos las entradas No, yo las ponemos en audición A la venta el lunes Ah Y el día, martes en la tarde Ya no quedaba nada Se agotó todo O sea, si queremos ir el domingo Sonamos para su mañana El domingo puede Porque el domingo canturró Pero me queda muy poquito Pero el monólogo está agotado El monólogo, de verdad Y ya se está vendiendo Cualquier cantidad de entradas Para el monólogo El 6 de agosto En Viña del Mar En el casino Oye, el 6 de agosto Yo voy a estar acá Ya que tú estás presente Y, y, ¿cómo vamos? ¿Pero vas a estar en Chile tú? ¿Vas a estar en Chile, Raquil? El 6 de agosto estoy Porque tú estás viviendo En Europa en estos momentos Tú vienes a hacer Tú vienes a grabar Como lo sé yo en Estados Unidos Exacto Vienes a grabar a Chile Tú eres amiga mía No, no No, no No, no Me van a llamar Aferencia Y me van a decir Me trajo un brillo Porque ya sabes que me gustan Todas estas cositas Me encantan Ah, te trajeron un brillo Sí Maravilloso Te traje regalo Al director Y al gerente Viajá A ti, el tuyo Lo guardé Por vaca Te traía Pero eres No eres amigo nuestro Vija Decir que tú Él cambió Dos de setenta Por dos de treinta y cinco Una vieja de setenta Por dos de treinta y cinco Fíjate que a mí me gustaría Tener un animador Que tuviera unos treinta años Aquí ¿Por qué? Porque mejor que tener Un chico con patas cortas Y gordito Bajito Animando con cincuenta años Oye, qué increíble Uno finalmente hace el sacrificio ¿Qué sacrificio hay hecho? Cuando tú propusiste A las invitadas Yo no las propuse yo Yo hablé, hablé ayer ¿Te acuerdas de la reunión Que tuvimos? Sí Que tú habías propuesto A los invitados No, usted sabe Es más Estuvimos contigo ¿Tu señora sabe? Y con Claudia ¿De eso? Vio el programa Y me dijo Qué increíble que sea multiorgásmica Me llamó la atención Le dije, mi amor Ahí está Es importante analizar Multiorgásmica Daniela Campos Multiorgásmica ¿Y por qué ese tema tocaron? Porque ellas dos se pusieron Ojo, yo no se los pregunté Ellas lo dijeron entre ellas ¿Y a nosotros qué nos importa? No, porque hay muchas mujeres Que son multiorgásmicas Es que yo ayer Tú no estabas Yo ayer Fue mi primer día Después de mis Vacaciones de trabajo Que tuve Y dije ¿Por qué? ¿Por qué bajó el nivel Del programa? Entonces yo le dije Pregúntale Al señor Pablo Galleguillo ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Al José Te está llegando Un nivel muy heavy Le dije Le dije Que habíamos solicitado Una reunión Que la tuvimos hoy día ¿Te acuerdas de la tarde? En la cual estabas tú y yo Y a él Él no estaba considerado Tal cual fue Ustedes hacen reuniones A mi espalda Y no me citan No, te lo dije ayer Yo valgo callampa En este programa Nosotros estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo lo asumo Yo lo asumo Oye Yo me sacrifico por usted No se preocupe Oye, pero ¿sabes una cosa? Es importante decirlo Te extrañé ¿Me extrañaste? Sí Yo creo que Yo creo que se forma Una dinámica Entre nosotros Entre nosotros Es verdad Ah, me consideraste Nosotros tres Se forma una dinámica Que es muy buena Para el telespectador Que es El que la gente Está esperando la broma Está esperando la talla Está esperando el El achicotazo Todo lo que Las historias Todo lo que nos decimos La vieja guatona La vieja gorda La vieja que Le dije yo Di que no importa Porque no importa Entonces que me devuelvan El regalo Que le entregué Exactamente Oye, nosotros nos obligan A mí me dicen Te vas a tener que sentar Con la Daniela Campos Y yo le dije Perdón Yo creo que esos dos acentos Son de Paty y de Raquel Tú te vas a sentar Con que nosotros te decimos Ok Yo solamente voy a decir Yo quiero invitar a mujeres ¿Por qué no me traen Al Pollo Fuente? Pero si puedes invitar Puedes invitar a las personas Que quieran Simplemente mantener El nivel de conversación Raquel, yo propuse A Buddy Richard Propuse a Buddy Richard Al Pollo Fuentes A Enrique Maluenda Al Lolo Peña Propuse a Al Lolo Peña ¿Y por qué no propusiste A la A? No, no, no Estuve a punto de decirlo Agradece Agradece que no lo dije No, pero al de ayer Dijiste casi Dijiste un poco más Es más con el Lolo Peña Perdón, señor Ya, ya Tengo entendido Que viene a Chile No se me da lo mismo Yo voy a estar casada Yo voy a estar casada Ni me interesa ¿Supiste que se casan Dos meses más? Lo dijo ayer en el programa Se casa ¿De qué te rey? Pero ¿por qué te rey? Permítame que te rey No le importa A mí no me lo haga Yo le creí No importa No, mire Ustedes se van a enterar Cuando ya esté casada Ah, es que yo que no soy Tu madrina Me dijo que su traje ¿Te acuerdas cuando Me poniste mi querida Y ponía el pie en el chapó? Sí, es verdad Me dijo que su traje Iba a ser color barquillo ¿Sí o no? Bait Que no es lo mismo que barquillo Barquillo es más café Es más café Venga, negro de freltón Con toda la vida Que vos has llevado Tenís que ponerte negro Porque te vas a casar de blanco De negro ¿Cómo te casaste tú? Claro Y eso caso de blanco ¿Por qué? Porque tú a los 34 Ya te casaste de negro No, de 36 y medio Nosotros nunca te creímos Y le creímos a Jorge ¿Supiste que encontraron Como restos de extraterrestres? Uy, ¿lo vieron eso? Sí Perdón Perdón Nunca Yo siempre lo castigué Y se lo tiré encima Etcétera, etcétera Entonces Yo ya pedí perdón Hace un tiempo atrás Pero Ayer cumplimos 37 años de matrimonio No ¿37? No te puedo creer Tuvimos de aniversario de matrimonio Qué maravilla Entonces yo le dije Mira viejo Le dije Yo te voy a pedir perdón por cámara Qué bonito Pero aquí en la casa Te voy a pedir perdón de rodillas Así que le pedí el perdón de rodillas ¿Cómo fue eso? Uy, me imagino como de Arcio ¿Cómo fue ese perdón? De rodillas Ella Claro, y él me dijo Ahora me toca a mí Creo que me dijo Que tú me tienes que pedir perdón Por lo menos una vez cada dos semanas De rodillas De rodillas Él te dijo Sí Así que me comprometo a pedirte perdón de rodillas Una vez por lo menos cada dos semanas Cada dos semanas Pata, no te puedo creer Se me pasó el de gones No, no se me ha pasado tanto el de gones Como el seguro del vehículo Que no lo aseguró el hueón Pero ¿Cuánto rato Perdona, te pregunto Porque como estás a doloría No debe ser fácil No, me puse un almohadón Un almohadón En las rodillas Lo mejor que puede hacer uno Pero para levantarte ¿Cuánto rato estuviste pidiendo perdón? Yo calculo que estuve más de media hora pidiendo perdón Ah, harto rato ¿Dónde saliste? Media hora Ay, ella, ella la bolosa Ella, la Raquel Armatu Así que Me comprometo y me doy perdón Cada cierto periodo Yo le propuse una vez a la semana Pero él me dijo No, no, no Con una vez cada dos semanas Estamos bien Una vez cada dos semanas Así que cada dos semanas No voy a pedir perdón de rodillas Me comprometo porque de verdad que se encontró una nave con restos con restos de los que no son humanos oye, increíble yo sé que no hay huevos en Chile que no son humanos lo tengo más que claro oye, ¿y le pediste perdón con lencería de esas que compraron en Valparaíso? sí, porque yo aproveché de llamar a la gente que se metió en ese forro de las lencerías y le dije, viejita le dije yo, viejita ¿por qué te mandé un par de calzones con todos? y un sostencito si te sabrá un huevito y le dije, tiró la vaca tiró la vaca, claro total fueron 280 millones alta platita a la mierda oye, qué manera comprar lencería con esa plata no solamente lencería, es perrito oye, y no dejen de ver los TikTok porque apareció en la caja fuerte ¿apareció? ¿no te he visto sin TikTok nuevo? claro, apareció en la caja fuerte ¿y qué traía en la caja fuerte? veanlo, veanlo porque en el TikTok de la Pati Maldonado se hizo TikTok no te puedo creer sí un millón cuatrocientos de de reproducciones así que veanlo porque apareció en la caja fuerte ya y ahí se van a dar cuenta qué es lo que trae la caja fuerte oye, danos 30 segundos para ¿por qué tanto comercial? bueno, la digo bien se juntaron los tres cuando destapas cuando destapas un escudo negra destapas una explosión de sabor de exquisitas malta chocolate y una espuma extra cremosa destapas un carácter intenso prueba escudo negra hecha con más cuervo más color más sabor y un carácter intensamente rico escudo negra hecha con carácter de barbie sí bueno, barbie está ¿apareció barbie en la caja fuerte? ¿qué apareció en la caja fuerte? no, no, es que yo te lo puedo decir porque es adelantar ya pero no puedo yo decirlo porque quiero que la gente lo vea lo vea pero yo pensé que iba a venir en patines porque estaba de moda que antes las viejas patines pero antes las viejas van con patines y vestías de barbie no, yo patiné cuando joven tú patinaste sí porque tú cachas que barbie está demasiado de moda la película el estreno tú sabes que en los cumpleaños de gente como adulta así como nosotros se visten de barbie se ponen fotos y todo se vayan a jugar al parca oye, mostraron una escena ayer en un cine creo que fue en Estados Unidos ¿ya? que está la gente va vestida de rosado de barbie entonces se agarraron dos dos gallas grandes 40 años se agarraron a combo dentro del cine no es una locura esta cuestión perdón, pero yo quiero que el mundo está pasando por un momento de locura eso además eso después de la pandemia yo creo que yo creo que la pandemia oye gorda pero retomemos esto porque no todos los días se cumplen 37 años de matrimonio pata 37 años de matrimonio fíjate que se lo hablamos en serio chiquillo son 37 años de matrimonio con altos y bajos como todo con momentos realmente descueve fantástico pero con otros momentos que fueron muy heavy claro muy heavy hasta llegar a la separación yo me separé dos veces de Jorge y estoy a punto de la tercera y en la pandemia no voy a negar lo querías matar estuve a punto de separarme yo dije voy a seguir exactamente igual lo que la iglesia me dijo a mí el pastor me dijo hasta que la muerte lo separe o yo mato al hueón o el hueón me mata a mí pero juntos lo puedo seguir porque fue una guerra sin cuartel pero si pasa y eso que es una casa grande te imaginas yo tengo que reconocer que me provocaba un malestar enorme verlo al principio maravilloso pero después de seis meses no quería más guerra no quería más guerra entonces reconozco que han sido años muy bonito entre medio con cosas bien conflictivas como pareja y que uno va sorteando va sorteando pero hoy día ya a los 37 años estamos viejos los dos estamos solitos los dos nos acompañamos y ya hay que echar para adelante obviamente tus hijos cachan perfecto o sea se acordaron o tú los hijos ya no se acuerdan de eso mi hija si me mandó un mensaje a mí yo no sé si eso lo habrá mandado el padre pero mi hijo no tiene ni idea pero quien se acordó del aniversario tú o él ninguno de los dos no entonces como lo celebraron como lo celebraron claro mira lo que nos pasó esto es el 26 de julio saltana ya y yo el día 25 ni que ando perdía con el tiempo como ando corriendo para todos lados que tengo que la tanga que tengo que la tanga loca entonces el día 25 compré yo había comprado camarones antes había comprado camarones hice unos camarones con un arroz graniano porque yo hago unos camarones con crema con vino dulce etcétera es que muy fuerte ah o sea estás cocinándole de nuevo para ese día ah porque estás comprando comida preparada así comprando porque seas mala rejita pero mira se me insinia ah le cocinaste pero que rico hizo la misancen se arrodilló me cocinó y media hora media hora arrodillada lo dejé loco no lo dejé loco no lo dejé loco me imagino entonces hice camarones con un buen vinito blanco que rico estaba mi hermana pusimos la mesa bonita que se yo Jorge preparó el trasero de la mañana y entró al baño y me dijo vamos a tomar desayuno en mi baño le digo si no termino ok ok vamos a tomar desayuno dije yo sabanito es porque esto se está acordando tomamos desayuno bla 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 estaba mi hermana en la mesa pi 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 me dice oye y acá te voy a hacer una pregunta así ¿cuándo es el aniversario de nuestro holidays? te lo preguntó le digo yo hoy día pues huevo no hoy día hoy día es la hueá entonces mi hermana dice ah no es hoy día es mañana no pues ustedes se casaron un 26 de julio y que día es hoy, 25 devuélveme los camarones o sea cocinaste el 25 y el 26 no porque me quedo para el 26 pero el 26 nos casamos ya a esta altura de la vida te lo digo de verdad una vez me provocó mucha rabia porque no fue por el aniversario, fue por mi cumpleaños andábamos en Nueva York hace como 8 años atrás, no estaba tan viejo como olvidarte y íbamos caminando por Manhattan frente a la vida resulta que mi hermano me dice no te olvides que vamos a comer juntos toda la familia en un restaurante porque yo voy a invitar, dice mi hermano con sus hijos me dice porque vamos a celebrar tu cumpleaños entonces yo le mando un mensaje y le digo aún no se acuerdan tranquila me dice si uno se olvida de la fecha andemos por Manhattan yo compre cosas y él como que nada hubiera pasado llegamos a Fort Lauderdale no, llegamos a perdón New Jersey a donde vivía mi hermano se me olvidó el nombre y listo doctor Arreta oye dijo Jorge vamos a salir que bueno comer porque uno dice no, no, no vamos a ir a comer nos han callado llegamos al restaurante que se yo bla, bla, bla no se acordó y dice mi hermano hermana quiero brindar los niños me trajeron un regalo quiero brindar por usted porque la amo porque la quiero y porque quiero que siga viviendo muchos años feliz cumpleaños yo le vi la cara a Jorge me muero yo le vi la cara a ese hombre huevo era tu cumpleaños era mi cumpleaños no estaba yo estoy con 72 tiene que haber sido como a los 66 es que no te puedo tú le dijiste mi amor no te preocupes no, no, no no, me la imagino a mi día los tres hijos de mi cuñada los tres hijos de mi hermano mi hermano mi cuñada yo Jorge y otra hija eran cuatro hijos éramos ocho en un buen restaurante esa comida sale 600 dólares 700 dólares en ese tiempo Jorge oh, oh viejas salud yo soy una caca salud Jorge qué pena qué pena perdón no, perdón no, no, tranquilo si yo igual iba a ser mi hermana aunque tú no lo cerebrís estar tranquilo mi amara igual se le olvidaba la fe no uy, que estaba confundido yo no me acuerdo ni lo mío de mi cumpleaños ya listo dije yo esto a mí no se me va a olvidar pero sabés que puedo hacer un este más perdona yo creo que un poco marahonda porque yo igual le habría dicho tu hermano a Jorge Jorge no se te olvide que mañana no, eso no se hace no, yo lo hago él tiene que acordarse así como yo me acuerdo sí, pero de repente no, no, no no me venga con de repente porque los hombres se han dejado no, señor no, para los dos lados cuando un hombre está pendiente de su mujer y está enamorado de su mujer hay fechas que no se pueden olvidar sí no, claro sí, pero de repente la memoria te falla tiene que ser solidario de hombre que mi hermano tiene que ver no, señor no, el aniversario le digo ya pero el cumpleaños igual es que el cumpleaños aparte el 17 de septiembre correcto la cuenta y mi hermano dice yo pago no, señor la cuenta la paga él ¿le dijiste? él me invita a comer esta noche le dijiste a Jorge que puedo llevar poquita plata me importó yo veía como sacarse los billetes mil doscientos dólares porque yo pedí un buen vino porque pedí un buen postre porque pedí un rico porque yo pedí pensando que me tenía que pagar la cuenta no pensando que la cuenta le iba a pagar mi hermano porque además estábamos en la casa de mi hermano no paga el dotero entonces y dice el hermano yo viaja la cuenta pues la vamos a pagar no, 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 señor la cuenta no, no, no dijo el hermano si yo te invito no, señor él me invitó porque él es mi marido ustedes celebran conmigo pero ustedes son invitados le di la cara paga la cuenta ahora y con buena propina y tuvo que pagar la cuenta es que me imagino la cara pasa el tiempo eso por ti es blava pasa el tiempo o sea no pasó nada esa noche obviamente no, no, se cerró se cerró ¿qué? te cerraste como un molusco no, niña le dije ni se te ocurra que me dé vuelta porque te planto un charchazo yo creo que también a nuestros amigos en la casa a nuestros amigos les ha pasado eso dame medio segundo patita ya vamos a contar qué pasó el resto de la noche pero ya somos 8 millones de clientes en 8 años y no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos cámbiate a planes más y atención porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios del plan original por 6 meses elige y pórtate en tiendas o en WOM.cl WOM nadie te da más viste patita oye seguimos ya pues entonces espérate y después ni hablar nosotros tenemos diferencia de solo un mes en cumpleaños de edad baja la música por favor que me molesta por favor pero a mí me gusta patita no pero molesta la gente en su casa también hay muchas quejas de eso tú te dijiste bienvenida a la realidad nosotros estamos conversando la música debe estar prácticamente fuera querías que fuéramos los tres nosotros te voy a incluir querías que fuéramos los baja la música si no no hablo eso por favor ¿quiere como puteaba a Mauro? se saca el son le decía cállate huevo si tú has visto tú te imaginas hay un programa donde no sé la Diana Boloco le contestó al director cállate huevo no voy a seguir hablar te voy a hablar yo de la casa de los gran hermanos que ella no puede pero la pata sí puede la pata la podía bajar señor director un poquito así se piden las cosas no baja la cuestión eso ya tenemos la diferencia de un pez dile patita patita dile ¿a dónde está el José? sácalas así de pan vivo conmigo empújala y sácalas acá no ya pues ya no es que se va a ir la patita no 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 es que parecí robot pata ya ya viene pegada con la silla ya no la sacan no la suben a la ascensora pero no me dijiste que ahora estaba ahí mejor cuando yo te llamaba ¿quién te llamaba día por medio de Grecia? sí día por medio de Grecia y conversábamos nosotros hablábamos mucho ella me dijo que nunca más le preguntáramos como te sientes de nena yo la he visto bien se ha quejado menos ahí en el camarín yo creo que le duele pero lo está como lo está ya asumiendo me hago la loca me hago la loca pero te quejáis menos y estoy mucho ponte neurobionta ah eso es bueno sí ponte neurobionta yo me estoy poniendo neurobionta y con eso he solucionado el problema yo me puse neurobionta muchos años pero la solta pelotuda dejo de ponerse bueno entonces la diferencia entre Jorge y yo es un mes yo nací el 16 de septiembre y él nació el 30 de octubre perfecto muy pegado ya llegamos a Chile y él empezó a anunciar su cumpleaños a los amigos a los poquitos amigos que tiene y a sus hijos que se lleva porque él tiene más hijos sí dije yo ok aquí viene hasta aquí vino el día del cumpleaños te lo juro que te estoy contando la verdad yo no compré nada nada estaban en Santiago en Curacabí ni siquiera una botella de vino nada nada pero el resto del viaje cuando pasó esta historia a usted ya se les pasó la rabia o quedaron medio no no se me pasó ya después vinieron unas cariñitas pero después de mucho después vinieron cariñitas antes no pero no se te olvidó porque hay un teléfono que suena porque la señora tiene puesta la opción con la fuerte ya en el fondo siguieron es que está tan grande ese teléfono a la otra tenía ese aparato que se usaba con lustril para los cariñitos no tiene problema pero no se lo olvidó si se te quedó ahí pero uno no puede ser rencoroso en la vida hay cosas que no se olvidan nunca entonces dije yo si este weón no se acordó porque me voy a acordar yo de la wea claro ni cagando toma que los hijos le salieron el comproyo fuera de la casa aquí no a ese nivel llegaste en un restaurante pata no puedo creer no nada que solo se le viene afuera afuera no es la casa yo lo invité al viaje a Estados Unidos hicimos un viaje maravilloso lo menos que podía hacerte acordarte por Raquel para la wea si yo no estoy de parce pues bueno yo no soy parce no sé que te quede claro y aquí tampoco no es parce de nadie ella es titular por eso ya no vino los otros días tampoco vos quédate callado nomás ni toquí ese tema siguen nomás amiga entonces viene el cumpleaños y me dice mi hija mamita me eso le vas a hacer algo a mi papá no tengo idea porque yo no tengo nada y tengo que trabajar así que si usted quiere hacerle con su mamá vayan invítelo a un restaurante ajúntenselo pero por qué no admitir si la casa es de los dos estoy hablando yo vieja y es problema mío pero yo puedo preguntar pero yo puedo preguntar algo si no estás haciendo el monólogo el día viernes mío y por mucho que haya llegado el día viernes mío así que empieza a regalarme las cuestiones a mí en vez de pasárselas pero la casa es de los dos es bien común o es tuya dile la verdad es bien común te quieres la casa te quieres la casa no tengo por qué entrar en intimidad ya perfecto entonces por favor le digo hija hagamos lo siguiente yo tengo que trabajar por qué hago esto porque cuando yo estoy me preocupo si van a prender fuego con el asado yo yo me preocupo si van a prender la cosita con gas en mi casa yo me preocupo de la casa yo se preocupa de todo de todo así es no es hueveo porque el asado tú ves tú te preocupas de prender la parrilla el asado y de cómo la prenden a mí me encanta parrilla estoy hablando de eso estoy hablando de que tiene que quedar apagado todo 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 tiene que quedar apagado apagaron la parrilla ah y después no ahora ah perfecto qué entretenido una chispa no hueón una chispa si pierdo lo que tengo si pero ya no parrito perdona a mí el fundo Monterrey fue un asadito de unos amigos que hicieron una parrillita no va a apagar la parrilla vino el vientito y se quemó el fundo Monterrey o sea terminan los asados y tú te preocupas yo me preocupo a la última yo me preocupo de los cigarros yo les tengo unos tarros con arena a los cabros cuando hacen unos tarros con arena yo los pongo en distintos lugares porque si lo agarran y lo tienen ahí en cualquier parte se prende eso se llama para ser responsable ser cuidadosa aquí están los tarros no quiero ver un pucho en el suelo esto se apaga aquí entonces se les dijo en distintos lugares tarros de Nescacegua entonces el cliente no se ocupa y apaga los cigarros entonces ahí apaga los cigarros después se bota la arena cuál es el problema se hace un asado en la casa yo corto la llave del gas después ¿por qué? ¿por qué yo no lo haga? ¡ay! ¡uy! no me di cuenta que hombre así son los jóvenes ¿para qué estamos con eso? eso está en ¿quieren hacer algo? vaya a un restaurante lleva a tu papá a un restaurante yo tengo que trabajar conmigo no voy a estar mamá no voy a estar igual día el cumpleaños yo me levanté en la mañana del temprano eso es lo que tenía que hacer no tenía nada que hacer nada ¿por qué siempre el victimario pasa a ser víctima te dice oh pobrecita porque uno es fuerte y a uno te puede doler pero se te olvida ¿por qué le hiciste eso al pobrecita? ¿y si se hubiera muerto en la operación? ¿y si se hubiera muerto en el accidente? pero él se habría muerto primero porque a él le pasó antes ¿cómo estaría? no no tiene nada que ver eso entonces ah perdón yo te iba a decir ¿por qué justo no tuve nada que hacer el día del cumpleaños porque tú siempre tenís que hacer porque lo había dejado libre para celebrarlo ¿a dónde te fuiste? salí pero pensaste todo el día en él fuiste a viña ¿a dónde fuiste? salí punto salí no tengo que darte explicaciones salí ¿o te encontraste con el Che? no 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 soy estúpido yo voy a hacer esa huevada como dicen en el campo ¿o te encontraste con el Che? con el Che ya saliste salí esperate te ponemos desayuno ¿ok? risas van risas fienes los cabros saludaron a Jorge de los hijos etc él esperaba que yo sí él esperaba la sorpresa que no fue nada ni feliz cumpleaños nada cuando llegué en la noche ya quedaban rastros de lazaditos y todos los demás que toquen los entonces me dice gracias por viajarme por acuérdate de mi cumpleaños lo mismo te digo a ti por Jorge por haberte acordado del mío esto lo va pero eso es de cabroche ojo no no a los hombres hay que enseñarles déjense de déjense ¿por qué las mujeres algunas mujeres son tan solidarias con los hombres? ¿por qué? porque son inferiores a nosotros vos la cagaste pero no te pasaba nada dentro nada tenía tenía rabia tenía rabia pero cómo te va a durar la rabia un año un mes un mes pero es lo mismo eres tan rencoroso además que ya sabían perdón perdón ¿has dado para tan chancho? ¿y qué le dijo el saltero a la olla? la matis ni hueona pero espérate igual habían habido cariñito entre medio ya había pasado pero poquitos 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 yo creo y esto tiene el cerebro que le voy a decir yo creo que hay cosas perdón antes que continúe por favor 30 segundos 30 segundos hola ¿tiene naranjas? un segundito que no están haciendo un documental ¿quiere? para alcanzar el éxito hay que trabajar duro venga más tarde que tiene el sueño pesado y no va pago en el teléfono perfecto vuelve a pronto y poner el foco es lo más importante muchos clientes ¿seguir viendo este documental? no si buscas documentar la mejor fruta mejor elige Watts es rico es hecho con fruta natural es Watts es fruta bueno somos dos o tres si pero yo no 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 está quemado ya eso no es que ya me ya está quemado no aparte que ya me comentaron como como iba la cosa estamos hablando cosa interna estamos en un plan en que uno elige dónde ir aparte que somos tres si ustedes dos oye estamos al aire estamos al aire hola amiga querida yo le voy a hacer una cosa si a mí me llaman de un lugar yo pregunto primero ¿llámano a la Pati y a la Raquel? sí ok entonces voy a empezar a pensar si es que sí o no creo que de aquí en adelante vos le creí yo no te creo a vos escur júramelo por tus hijos te voy a decir por qué fui yo a un programa al otro lado en el otro canal porque tú me dijiste que te habían llamado para ir que me iban a llamar a mí siempre nosotros y después llamaron a la Pati y nos llamaron a la Pati fuimos los tres finalmente nos atendieron muy bien super bien maravilloso ¿por qué no pudimos ir juntos? porque somos caros exactamente bueno en realidad porque somos caros y porque no me gusta el esquema y yo ya con eso estoy pagado ahora igual no rompamos las relaciones yo aquí estoy no nadie dice que se rompan relaciones muy por el conocido déjenme los números a mí ah sí ah tú querías negociar déjenme los números a mí tú querías negociar saben chiquillos yo les voy a decir algo muy personal sí y esto no es broma yo llegué a una edad en mi vida en que tal vez antes dices cosas no a tan buen gusto en el sentido de que como pagaban antes que eso era una cosa impactante bueno pasamos por una época privilegiada wow wow no es posterior a los novedores hasta el año en el 2018 compadre ¿con quién habláis? si yo no tengo con el sonopronto deja contestar ¿pero por qué le contestas al sonopronto? la gente no ve eso está igual quien la mal lee la mal yo no sé de qué se ríe ya no estaba así la malena habla con el sonopronto ah perdón no le digas eso porque me está hablando y no para y no para pero la gente no lo ve eso ya ya sácatelo eso ya entonces se me fue la onda viste no está la época privilegiada la televisión privilegiada que tú ahora elegías donde ir entonces Raquel pasó por una época muy privilegiada déjame terminar por favor para que no se me vaya la onda porque vos te metí te metí te metí parecís supositorio hueón no dejáis nunca de meter te das cuenta que estoy tirando es que tiene razón tiene razón ya sabes que más no voy a decir nada habla tú y tú hablen hablen yo voy a hablar con que hacíamos nosotros antes por lo menos porque estamos con la escena ¿cuántos billetes hay? sí tanto voy no no voy porque eso no me subió el billete no me importaba ahora sí te importa hoy día quiero mi tranquilidad y yo voy donde yo quiera y voy donde yo quiera estar y quiero sentirme tranquila y segura porque yo soy espinosa hasta la altura de mi vida yo como no tengo nada que perder chiquillo nada que perder porque ya 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 estoy vieja entonces si a mí me hacen una pregunta que no me gusta atente a las consecuencias de la respuesta lo vaya a decir de dos maneras no yo no yo no me muero sola ni cagando me llevo un resto para adelante entonces si yo voy a hacer un programa de televisión voy a aportar tenés que ponerte si no no voy por lo tanto hoy día es que hay más plata para ti no me interesa no quiero ir además uno pregunta ¿quiénes están? y si es así a medio pelo la cosa es más caro lo que uno cobra eso y lo otro es que claro porque te llevan por ejemplo con una persona que tú no querías estar pero te dicen no si te vaya a llevar bien pero no te vamos a decir no ¿cachai? igual es que bueno oye a propósito de eso qué buen tema porque ayer lo hablábamos con la Raquel esto de viajar más liviano en la vida lo hablamos con Willy Geis lo hablamos con Willy Geis ayer ayer tiene que ver con lo que tú decís que ahora tú elegís lo que perdón tú eliges lo que quieres hacer cómo quieres vivir en este momento tranquila elegir con quién estar qué rico poder sacarse yo ya lo hice ya lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo muchísimo rato ya o sea fuiste la primera ella es la primera en todo ¿cómo se te ocurre ponerlo en duda? la primera mujer que quiso viajar más liviana y ya todo lo ha hecho primero todo lo ha hecho antes que todo todo, todo, todo ya lo ha hecho ¿cuánto fue la primera vez que...? como dijo Julio Sosa Rodríguez ya lo tengo nada más que hacer en la televisión ay Julio Sosa oye mira tú iría a decir lo que a ti te gustó hacer ¿por qué andas con dos? pero ¿por qué andas con días? me encanta porque mira eso me dan suavidad y los otros me dan personalidad ah perfecto ¿y te devolvieron los que te robaron en el choque? él ya la correte en la tarde qué ordinaria es la gente te los pelaron ponte el otro a ver yo te voy a decir ponte el otro esos son caros también a ver esos me encantan estos son de Sarovsky a ver esos son los tuyos de siempre la pati mandonada ah bacán yo esa imagen pero a ver te veis más dulce con los otros a ver ponte el otro sí, ahí te veis muy dura esa me gusta a mí a mí me encanta ¿te pongo los otros? sí, a ver ponte porque es más agresivo a los negros sí, el otro es como a lo a ver ¿a ustedes cuál le gusta? no, dicen que es el otro no, a ver eso, eso, mira ¿sabes que te doy a empezar la ganando por el huevo? no, no ahí te veis más suavecita me estás la ganando por el huevo ya, tía te juro que te veis más suavecita el otro te da un aspecto como vos tenías que reírte no, no, no te da un aspecto como de general sí, sí sí, ese es como como intelectual el otro suavecita mira, ponte el otro ponte el otro no, ya me voy a dejar el otro aló 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 oye, ¿quién es el profesor Rosa todo esto? sí, estaba viendo negociando a ver si a ver si tan grecia parece la profe si el día no solo es la plata todavía está en el chat no, pero mira a mí me gusta me gusta mucho lo que él hace porque él trabaja donde quiere y se levanta a la hora que quiere y hace lo que quiere y él dice que a un programa matinal no voy fantástico en algún minuto si vos tenís tú tienes que decidir de lo que vas a hacer te vuelvo a repetir que el momento que yo estoy viviendo hoy día me siento feliz contenta porque no estoy haciendo lo que me gusta claro veo mis hijos que están bien mis nietos que han crecido Jorge que está bien también mis hermanas mis hermanas que más quiero y ya están durmiendo en la misma en la misma no, no, no no, no te arrodilla y una vez a la semana no, no, no y una vez a la semana que más querís el otro día el otro día me vestí así bien ligero así ¿en serio? sí me vestí apotito pelado ¿verdad? bajé a verlo ay, me criticáis a mí porque ando un tople pero con mi marido con mi casa ¿y con transparencia? no, con un cosito así cortito y apotito pelado ¿y? y yo dije viejo apotito pelado viejito le dije yo vamos, vamos a la guerra me dijo vieja, vaya a taparse porque se puede resfriar no patear la vida ¿en serio? te fuiste a poner en el vide con hielo como te recomendó el doctor ¿te acordáis? ¿para qué querés que tengo a Frank Sinatra? sí, po y a Dismarty y a Dismarty pero ¿cómo bajar así sin calzones? si tú supieras lo famoso que Frank Sinatra y Dismarty te llegas a morir sabes que en los espectáculos no te voy a mentir por favor que la gente me deje lentilos entro en el espectáculo pim, 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 pim todo el público y después Frank Sinatra Frank Sinatra son todas de general las señoras que van y me preguntan ¿qué pasó en el avión con la Raquel? ah, te preguntan eso y ahora ya estribó ¿y qué pasó Pati en el avión? ¿ustedes supieron lo que pasó en el avión? po, quédate callado no, yo no no, no no, no estáis en deuda conmigo yo vi el avión y no pasó nada no sonríe nomás conmigo yo vi el avión y no pasó nada sí oye, ¿y en qué te fuiste en el avión para allá, para allá? ¿cómo en qué me fui? a las islas esas griegas no, me fui de aquí para allá en un avión comercial y lo demás en un avión privado ah, en un avión comercial en Business y en el avión privado ¿hiciste lo mismo que en el comercial? pero espérate un poco te iba ahí cuidadito vos no, avión comercial no agarrís confianza no agarrís confianza que podís podís salir tranquilaos pero te fuiste en el 42 o te fuiste adelante en Business me fui en el 1A 1, qué río no, otro estilo Business era la invitación o sea, ¿a dónde está la parecita ahí? ahí ya te ponías las patitas a dónde las ponías la otra vez ahí, ahí, ahí qué ordinaria no, ya, ya vos cállate pero si yo no fui cállate que te faltó otra invitada ese día ya, ya ya, ya ¿sí o no? mira, esta se queda callada así ya sí, le faltó un comor ya, ya a ver si habría estado tan tan chistoso no, no, no pero yo voy a decir una cosa vi la imagen de la Raquel en el vuelo de Atenas a Orlando te morí la viola vellosa no, de Palma de Mallorca de Palma de Mallorca el yate maravilloso ¿se movió o no se movió? no, nada ¿vos lo moviste o no lo moviste? por supuesto que no ¿no lo moviste? no no me digáis que estuviste un mes sin moverlo sin nada pero anoche hice cardio anoche, ante noche ante noche hizo cardio mucho cardio ¿y día le tocan? no, si esto también es cardio lo que uno hace también es cardio no, sí porque se acelera el corazón porque como dije ayer engordé 4 kilos y ya este fin de semana los bajo sí rápido, ¿ah? no te veis bien con 4 kilos sí, ¿sabes que te queda bien? no, no te sientas bien yo engordé 200 gramos anoche ¿qué? ¿a dónde fuiste anoche? me comí no lo habéis bajado me comí una barra de chocolate ¿en serio? no, si yo tengo que hacer un tratamiento psicológico ¿te gusta el chocolate? es que lo comes de noche en el día no comes chocolate no comes de noche ay, es rico solamente en la noche increíble, ¿no? es rico comer de noche en la noche me apuesto listo pongo alguna cosita en esta cosa de té o huevo así ¿chupáis el chocolate o te lo tragáis? lo chupo o sea, lo masticáis es que eso es rico es rico degustarlo es que chupar no es muy rico porque tú chupas el chocolate yo lo puedo escuchar porque es demasiado ordinario lo que me dijeron no, ya que me enseñe a usted segundo sono que se va para afuera ya no, se pasa y después nos alegan chupar el chocolate rico esa sensación rico es verdad tú sabes que es adictivo no, si no sé lo que están pensando ustedes groseros pero de verdad es lo más rico que hay entonces yo combino hago chupo y tomo agua ah chupo y tomo agua esa es una modalidad que yo tengo alguien me comentó me comentaron el otro día alguna de las invitadas que vino que perdón 30 segundos y ya volvemos nos vemos chupo chupi chupo 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 Nos están escribiendo Que están muy contentos Con el trío Con el equipo titular Quiero mandar un saludo a Inca Quiero mandar un saludo a Antofagasta Quiero mandar un saludo a Algavina A Iquique Voy a hacer dos cosas A Iquique importante también con el monorro Y el diálogo Estoy feliz de ir porque yo voy a ir Al Poto Parado Donde comprarte el vestido por circo nunca Yo tengo una gran amiga ya aquí De Iquique El mercado de Iquique ¿Cuándo vaya Iquique? ¿Por qué no me lleváis? Vamos en octubre Yo tengo una amiga ¿Cuántos días te va a quedar en Iquique? Ya no tengo motivo Me golpeaste de verdad El motivo que había ya no No, ya no Está mi amistad Jaime Que tiene su departamento Está la Sonia Que ya se vino a vivir a Chile Que era la hermana de Jaime Jaime que ustedes conocían Sí Jaime murió Entonces Y murió una persona Que la Raquel también conocía Muchísimo Que nos fuimos a su casa A una parcela Maravilloso Maravilloso En serio Nunca había visto a la Raquel tan atenta En serio Pero si tú se presentes atenta La bolalosa Limpio la mesa No Lo que pasa es que hace mucho ¿Cuántos años fue eso? Que hace en doce Hoy estábamos con la Indomable Estábamos con la Indomable Fue muy Iquique Nos invitaron a una casa maravillosa En la playa Estábamos ahí Yo muy atenta Todavía de repente Yo veo salir del mar Era un hombre con ¿Cómo se llama? Era No, venía de Con Gualeta ¿Cómo se llama? Como un hombre rana Era como un hombre rana Pero ¿Qué hombre rana pues? Era el dueño de la casa Era dueño de todo el fondo Cuando se empieza a sacar la cosa Dije No Este bajó del cielo ¿En serio? Y se puso Yo dije Muy atenta Yo recogí la mesa Recogió ya Pues si ¿Qué onda? ¿Cuándo recogió la mesa? Vamos lavándolo Para impactar Que era buena dueña de casa ¿Y ese hombre era soltero O era casado? Era No te importa No se pregunta Bueno Da lo mismo Casado No es problema tuyo Es que quiero saber Si era la época Cuando estaba rehabilitado No, no, no Estábamos 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 bien enfermas Estábamos bien enfermas Ya, perfecto Entonces ahora me queda claro Oye, Jackie Glacinovich Es mi amiga Que vive en Iquique Tiene hoteles y todo Así que yo no te voy a gastar En un hotel Me voy al hotel de ella Ahora Me encanta Me encanta Porque vamos a hacer ¿Qué hotel tiene? ¿Varios lugares? Un hotel maravilloso ¿En Iquique? Sí, olvíralo Me encanta Me encanta Olvíralo ¿Es algo del doctor Glacinovich No ¿No? No Oye, tú sabes que la Patti Maldonado Te voy a contar Que tú no sabes esto ¿Qué pasó? Tiene, por favor Póngame música de expectación De, de, de No tensión Porque es una noticia buena ¿Qué tiene? Tiene una oferta ¿De qué? ¿De televisión? Matriz Maldonado Tiene una oferta Ya Para ir a hacer Su stand-up comedy A Estados Unidos Me parece increíble ¿Qué me dices? Pasa me parece salvaje ¿Qué me dices? Dime cuándo Para hacerte la lista Mira ¿Tú te acuerdas Que nosotros estuvimos a punto De ir con las indomables? A punto ¿Estuvimos a punto? ¿Vas a la misma parte? No Otra, otra gente Fíjate que nosotros estuvimos a punto Yo lo conté aquí Estuvimos a punto De embarcarnos a A Miami Y con posibilidad De irnos a Nueva York A hacer las indomables Pero el costo Era muy alto Era muy alto Era muy alto Pasaje Pasaje Mucho Amante de eso Había que Por lo menos asegurarles a ella La plata que se ganaba en Chile Sí Entonces era muy difícil Fue una tontera Fue una estupidez Porque no importa La plata que tú vayas a ganar Lo que te da Tiene el partido Cuatro mujeres grandes Y partir a Estados Unidos Yo era la menor de todas ustedes Sí, la menor Sí, la menor Ir Y hacer Una actuación Un par de actuaciones En los Estados Unidos Te da otro No, maravilloso Aparte Yo creo que de ahí Era saltar a Europa A la comunidad chilena A Europa difícil Por las colonias Pero Porque el tanto El tanto en el otro En las colonias Pero El tanto en el otro Pero Y siempre Hueyando los hueones Entonces Habríamos sido Las primeras Cuatro mujeres Habría sido Un espectáculo No quisieran Que la plata Que no me paja de eso Lo digo La hueá No fuimos Hoy ya estoy sola Y me llamaron De dos a otras partes Para que yo Había alguna posibilidad Que cuando yo llegara a Miami Que eso te abarata el costo No tienes que pagar pasaje Porque el pasaje me lo pago yo ¿Y por qué no que lo hay En septiembre? Solo Solo Pagaríamos pasaje En Mauricio Si me acompaña Estados Unidos ahora Para analizar La situación allá Pero tengo Boston Washington Y Miami En serio Fantástico Maravilloso Entonces El costo de ahora es menor Va Miguel La Cujito Y yo que somos Los del escenario El costo es mucho menor Mucho menor En plata Y va por supuesto Mauricio Con alguna ayuda ¿Está puesto que diría la raja? Yo probaría en septiembre Ahora que hay vacaciones ¿Cuándo te vais? Me voy el 2 de septiembre Y nos quedamos solos los dos Bueno No pero vamos De todas maneras Yo voy a estar presentes Lo que pasa es que la pati se desdola Por ejemplo El chica estaba en el programa acá Y tú al mismo tiempo En Olmue La gente decía Hay dos pati maldonados Maravilloso Lo de Olmue De Raquel Maravilloso Lo de Olmue Estoy muy contenta Estoy contenta Le digo Chiquillos Porque a estas alturas de la vida Tener por ejemplo Reproducciones de 1.400.000 De un TikTok que hicimos Tú decís Tengo 72 años Y yo no tengo 15 años Ni tengo 20 Ni tengo 30 No estoy mostrando No estoy mostrando pechuga No estoy mostrando trasero No Estoy haciendo una cosa divertida Para que la gente se entretenga Significa que uno está vigente A pesar de la edad Exacto A pesar de la edad Tú puedes estar vigente Eso me tiene muy contenta Muy agradecido Me encanta Vamos a seguir hablando de eso Y mucho más Porque les tengo una gran noticia Ya se inauguró Una nueva tienda En Super Show Sí En Avenida Carlos Osandón 1300 Local 2 En la comuna de La Reina Atención De lunes a domingo De 9 y media 20 horas Además Este sábado 29 y domingo 30 de julio Van a poder participar En entretenidas actividades Y muchas sorpresas Para sus mascotas Los invito a ver Esta siguiente nota Hola amigos De tal cual Super Show La tienda de las mascotas felices Inauguró una nueva tienda Esta vez en Carlos Osandón 1300 En la comuna de La Reina Así que los invito A que la conozcamos Para que veamos Todo lo que tienen Para ofrecer A nuestras mascotas Miren Esta nueva tienda Es Bueno La de La Reina La más grande Tenemos las mejores marcas Tenemos las promociones Que son permanentes Como los 4x3 En snack De perro y de gato El 5x1 En alimento húmedo de perro O el 10x2 En alimento húmedo de gato Y también tenemos Una alta propuesta En juguetes Que están en 4x3 Hoy nosotros tenemos Una promoción Que se va a extender Por varios meses El segundo Con 30% de descuento Que son todas Nuestras marcas exclusivas Que van desde la categoría Como mainstream En el fondo Hasta alimento natural Entonces tenemos marcas Como Nat Wellnesscore Criadores CaxStream Salvaje Entonces hay amplia variedad De distintos segmentos De precios Y además como el segundo Es con 30% de descuento Ahí puedes ahorrar Sin perder la calidad De los productos Siempre es importante Complementar con alimento húmedo Y hoy tenemos Una promoción que es 10x2 En todas las latas de gato Así que eso es Un súper buen complemento Y una súper buena promoción Que pueden llevar En cualquiera de nuestras tiendas Dentro de todas nuestras tiendas Se puede acercar A cualquiera de nuestros vendedores Y nos van a dar Una atención especializada Desde por ejemplo Cuál es el mejor alimento Cómo cuidar a tu perro Qué cuidados tiene que tener Bueno nosotros contamos Con distintas modalidades De despacho Por ejemplo Tú puedes pedir en el día Con retiro en tienda Vienes Delivery Express Que es después del despacho En menos de dos horas También lo puedes programar En el fondo Si tú lo quieres En la mañana En la tarde O también hay Delivery normal Que también lo puedes programar Queremos estar Cada vez más cerca De nuestros clientes Y si bien tenemos Dos tiendas más En La Reina Es una comuna bastante grande Entonces queremos Como ayudar al cliente Y estar mucho más cerca de ellos Mira el 29 y 30 Van a tener muchas actividades Vienen en distintas marcas Por ejemplo Como Royal Canin Y Nava Que trae actividades De Churu Donde vas a poder tener Cupones de descuento Regalos de las marcas Actividades También por ejemplo Te vas a poder llevar Merchandising de nosotros Que es una bolsita Que a todo el mundo le encanta Que es como La típica bolsita Llena de regalos Así que van a poder tener La posibilidad De venir todo el día Y van a encontrar Alguna actividad Los dejo súper invitados Para este sábado y domingo 29 y 30 de julio Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 de la noche Donde van a poder tener Actividades para sus mascotas Acaso las mascotas Siempre son bienvenidas Así que pueden venir Con su perrito El gato Con quien quieran Así que los esperamos Y recuerden que en Super Show Comenzaron los días Sin IVA No te los pierdas 19% de descuento En alimentos Seleccionados como ProPlan Royal Canin Taste of the Wild Fit Formula Y Prey también Encuentra estas promociones En sus más de 45 tiendas En todo Chile Super Show Ya Raquelín Uy que lindo Estaba mirando No diga nada No diga nada Tenemos que hacer una pausa Mi querida Ay primero Tenemos la solución Para este invierno Y los días fríos Jo Cairo Que viene en dos formatos Uno es la bolsa térmica Que solo debes agitarla Y la guardas En el bolsillo De tu pantalón O de tu chaqueta Vas a tener 20 horas De calor continuo Y también está El parche térmico Que es maravilloso Mirá esta es la bolsita Acá tengo el parche térmico Que es una maravilla Porque solamente Debes retirar el sello De este parche Y pegarlo en un Tu primera capa De la ropa O también cubrirla Por una segunda Y en cosa de minutos Con el parche Vas a tener 12 horas de calor Son muy fáciles de usar Y yo estoy seguro Que toda tu familia Va a sentir el calor Así que ya saben Jo Cairo Así que Para pasar Un invierno calentito Encuéntralos En farmacias Nob En el Jumbo En el Easy Lo puedes encontrar En las farmacias médicas Y también En Mercado Libre Una maravilla Y vamos a ir a este parche Porque tu le sacas Lo pegas acá en la polerita Exquisito 12 horas de calor Ininterrumpido Maravilloso Ya chiquillas queridas ¿Qué pasó? ¿De qué estábamos? ¿Se les fue la onda? No sé Pero tú estabas hablando Cuando yo me fui a comerciar Estaban hablando De que tenían una reunión Ahora No, te doy cuenta Te doy cuenta De que se nos van Se nos van a olvidar De las cosas Yo entro una pieza ahora Y de repente digo ¿A qué vine? Ah bueno Eso nos pasa a todos A mí también me pasa ¿Esta hay una pieza? Tú vayas Entras en un dormitorio Y dices ¿A qué vine para acá? ¿A qué vine? 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 ¿Y sabes cuál es el ejercicio? ¿Cuál? Leer Es mentira eso No ¿Leer? Ah, te paráis Te paráis al tiro ahora ¿Qué es lo que haces tú? Parece que el paper 2 te resultó Sí Ni te lo digo, niña Esta es la pieza ¿Ya? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Y si eso es el recorrido ¿Verdad? Síganme la cámara Entraste por aquí ¿Ya? Y vuelves a hacer el recorrido Ah, vas reconstruyendo Vas reconstruyendo Eso se va a reconstruir Bueno Y cuando vuelves a llegar aquí Ah, venía a buscar tal cosa Tienes que reconstruir la escena Ah, mira No quedarte ahí Porque no te vas a acordar Hay que devolverse Es un ejercicio que me enseñaron ¿Sabes que a mí me ha pasado Eso dos veces viejas Ya no te vayas a caer Te afirmo la silla No, no ¿No te pasa que te angustes Y así como chuta No tendré algún que no sea No, 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 no A ver Lo que me explicaron Chicos Para que ustedes entiendan Uno Distinto es cuando tienes Demencia senil O distinto es cuando Viene Alzheimer Yo les dije a ustedes Estoy muy alta Pata No, si no Ya me bajaron Sí, me duele el cuello Tiene una rodilla Me duele el recarga Mirar así Sí Ahí Ahí sí Ahí sí Ejemplo Tú sabes para qué significa esto ¿No es cierto? Un vaso Para tomar Alzheimer no No sabe para qué significa El cepillo de dientes No sabe qué hacer Con el cepillo de dientes El enfermo de Alzheimer No sabe que existe un baño Y cuando tiene ganas De hacer sus necesidades Lo hace en el living En el comedor En la cocina Donde sea necesario Claro El de la El de la No estaba así Si se acuerda ¿Qué pasa en el caso de nosotros? Ya lo pregunté Y que se preguntó ¿No? Sí Ah no No sabíamos Es tener muchas cosas Dentro de tu cerebro Ya Un ejemplo Yo voy a Tengo que ir al viaje Tengo que comprarme Tengo que cambiar la maleta Tengo que ir además a grabar Tengo que ir al hotel No sé cuánto hacer No es una cosa Por lo tanto Eso hace que tú No estés concentrada Cuando entras a la pieza Perfecto ¿Me entiendes? Tienes muchas cosas en la cabeza Muchas cosas en la cabeza Eso no significa Que tú tengas Ni demencia senil Ahora Vuelvo a repetir Si tú te olvidaste Y llega tu hijo A la pieza a saludarte Y tú no sabes quién es Ni te hablo ¿Y quién te enseña todo eso? Yo pregunto Yo no entro Yo no voy al médico Mira Te lo juro por mi madre Yo no entro al médico Como entran la mayoría De los chilenos Doctor Fíjese que me duele aquí ¿A tú le das el diagnóstico? No ¿El diagnóstico? No ¿Me dejas hablar? No Déjame terminar Lo que te estoy preguntando No, no Me vas a preguntar ¿Cuánto duraría? No Todo lo que preguntamos Es estúpido Oye La única que habla Las cosas inteligentes Te fijas Si la interrumpes O sea Tú le dices al doctor Yo creo que tengo esto No sé qué ¿Te das cuenta Que me hiciste una pregunta hueona? A ver A ver Superdotá Dime qué No contesto Pregunta hueona Con todo el rap ¿Quién te dijo Que te fuera a hacer exámenes? Porque tenía ahí la cuestión aquí ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo Que te cortaste el pelo Para que te vienes ahí más joven? Ah Pero eso tiene que ver Oye Espérate Ah Eso hace 20 años Agüita caliente Agüita caliente No ¿Esta se me da la onda? Ah bueno Arréglatela tú ¿Para qué le ayudo? Arréglatela tú Pero es que estamos hablando Como tú eres la top Sabes todo Es que tú estás hablando Y te preguntas sola Y cuando nosotros nos metemos Te no jai Porque ustedes me interrumpen O no quieren entender Ya te voy a ir Cuando yo voy al doctor No soy como todas las personas No le ayuden más Me siento Ah Y cállate la boca ¿Por qué no te callas? Doctor Sí que sé que tengo un molestad Que estoy con otro Bla 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 Perfecto A ver De esa vuelta Pipiripipi Piripipi Si lo que pasa es que Usted tiene una escoriosis Bastante severa ¿Por qué es eso? Bueno Puede ser por los años O porque simplemente Tú le preguntas ¿Por qué es eso? ¿O te lo dice el doctor? ¿Por qué es eso doctor? Por esto ¿Y por qué razón? De joven Sí Usted puede haberlo tenido de niña Y no se dieron cuenta Ah ya ¿Qué medicamento Tengo que tomar para esto? ¿O tengo alguna? Bueno Puede ser con un crisol O con lo que pasa Y medicamento Este medicamento Que yo voy a tomar Tiene contraindicación Para el hígado Para la vejiga Sí ¿Con qué otra cosa Lo puedo reemplazar? Yo no voy al doctor Y que el doctor Me diga a mí Tómese este remedio Y vais a la casa No por Raquel Tú tienes que preguntar Todo Yo pregunté Porque me empecé a olvidar De las cosas Pero como tengo Tanta cosa hoy día Imagínate tú Cantar Monólogo Me queda una actuación Del Café Concer Raquel Me queda una en Talca Que tenemos que hacerla ahora ¿Qué está yo? ¿No? Venir para acá Preparar mi viaje ¿Y con quién vas a hacer ese? Tengo que hacerlo ¿Con quién? El Café Concer Queda apagado la tele Sí Un compromiso que tenemos adquirido ¿Con quién? Con el mismo grote que hicimos Con el grupo que hicimos antes ¿Quién era? La Cata Miguel La Coquito Hermano Ah ¿El grupo B? Claro Límpiate la boca Asquerosa El grupo B ¿A dónde la viste? Qué ñina Mi amor Pero espérate Mis reemplazantes ¿Pero va la Daniela Aránguí también? No La Daniela no va ¿La bajaste? No No puede la Daniela Porque ella es la dueña De la espectálica ¿Quién paga? Tú ¿Quién paga? ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? Él lo doy en el libreto ¿Qué hace Miguel La Capalón? Pobre Miguel lo tengo enfermo ¿Qué le pasa? ¿Cómo no lo voy a tener enfermo? Si el pobre ¿Cómo te ha soportado? ¿Por qué yo no tengo enfermo? Porque yo con el monólogo No hago el monólogo Igual Escrito Lo cambias Sí Entonces Tres de la mañana Lo llama Estoy despierto Le mando mensaje No Ah no Soportable Soportable Pero él también En la noche trabaja Digo Miguel Si estás despierto Contéstame Se me ocurrió Esto ponerlo Bien Pata Bien Y si no lo despierta Y si no le cortáis la cabeza Si yo se lo quemando Entonces Mira Ensayamos Te lo juro que esto es verdad Ensayamos Están todos los monólogos Ya se van a la coquita Para la casa Están todos los mañanos Te desayunan conmigo Y ensayamos Y le damos Pim, 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 pim Llega la actuación Y me presentan Tengo una pauta yo Con mi vaso de agua Nunca vi la pauta Y todo lo que ensayé No existe Y yo le veo la cara a Miguel Que está en otro lado Que está en otro lado ellos Se está riendo Porque sabe que yo No voy a leer la pauta O sea, siempre está cambiando Siempre está cambiando Ah, entonces ¿Cómo ha sido un libreto? Claro, ¿cómo ella va a repetir algo? No Si ella es Tremendamente inteligente Por supuesto Aunque te duela Aunque te duela Oye ¿Alguna vez Me escribiste a mí un libreto Para yo participar en lo tuyo? No Pero ¿Quién te ayudaba Cuando se te olvidaban las cosas? Ah, eso es verdad Yo también fui a Andejero ¿Quién te pasaba la pelota Para que me tirara ahí el gol? ¿Y quién te pasaba ¿Quién te pasaba a ti la pelota Para que tú te ilusionaras en el escenario? ¿Quién te enseñó a reír? ¿Quién te enseñó a actuar? Ella me enseñó Tonto, tonto, tonto Tonto, tonto ¿Quién te dijo que te cortara el pedazo? Ella Era más pesada que un collar de bobota ¿Por qué estábua? O sea, esta le dieron una mamadera con rieles Con rieles ¿Cuántas chicas? Puta Ya Jugo de fierro Jugo de fierro Pero, espérate ¿Cuál crees tú que ha sido el aporte de Raquel hacia ti? Para mí No, no va a decir No ¿Qué no sabes? ¿Seamos o qué, tío? No, estás equivocado A ver, ¿qué? A Raquel ha sido un 50% para mí arriba del escenario A ver Qué bonito Tengo que reconocer El Esta dupla Pero no me pagabas el 50% lo que ganabas tú ¿Quién era la creadora del espectáculo? Ella ¿Quién escribió el libro? Ella Escúchame lo que le voy a decir Señora amiga mía Escúchame lo que le voy a decir ¿Quién escribe el libreto? ¿Quién hace el guión? ¿Quién dirige arriba del escenario? Tú 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 ¿Quién arrienda el teatro? Tú Tú ¿Quién arrienda el sonido? ¿Quién arriaga el pote? ¿Y por qué yo te tengo que pagar el 50%? Eso se había mierda Un día le dije Viva Raquel Me hay huella tanto con que Ay ¿Qué patas? Tú ganas más Por supuesto que ganas más Pues Nos sacaré raja Pero ya Vámonos Asociámonos Vámonos al 50% de la ganancia Y el 50% del riesgo ¡Ah no! ¡No! ¡No perdieron! ¡Yo no voy! ¡Anda! ¡Maldición! Los bonos Son socios de cariño Mira ¿Cómo es la sensación Cuando tú por ejemplo Estás listo para el evento Ya El día jueves Tú tenías que actuar el sábado Y la Raquel El viernes de la mañana Dice Oye ¿Sabes qué patas? Tengo Me salió un viaje a Argentina ¡Oh! Pero yo nunca te dejé votada No Ahora Nunca Nunca me dejé votada Pero por ejemplo Hay que hablar las cosas como son Ejemplo Y si hoy día tenemos que Con la Pamela Díaz La vamos a aclarar No la Pamela No sabés si se va a subir al avión Mira Pero siempre la negra llega No Llegó Llegó Siempre llegó Nunca me dejó votada igual que la Cordero Pero me hacía sufrir Por eso le dije Asociámonos Si la indomable es un éxito Vámonos al 50% En las ganancias Vaya a ganar mucho más plata que hoy día No Prefirio Tenés que ganar lo que le pago a todo el mundo No te puedo pagar más O sea tú asumiste el riesgo Yo tengo Pero por supuesto Si yo asumo el riesgo Yo me encargo de todo De pagarle a la gente Que la atienda a ella Que le planche la ropa Que se preocupe Etcétera ¿Por qué le voy a dar el 50%? O me pillaste ¿Qué a mí? No Porque las amigas Las amigas están en las buenas Y en las malas Ahora Perdón Las amigas están en las buenas Y en las malas Nunca me voy a olvidar Que yo la llevé a la radio Hicimos un programa radio exitoso Es verdad Y cuando fuimos éxito Ella se fue Y para volver Cobro más que yo Pero eso ya fue un error Y ya pedí disculpas ¿Por qué? ¿Por qué lo sacas en cara siempre? Pero aparte de su enfermedad también eso Hoy día ya no eres así Y ella me baja Y me sube del escenario Me baja Me sube Hoy día dice que Por ejemplo Prefiere ganar menos Y viajar más Eso lo dice Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que de verdad Dame medio segundo Que tengo que saludar a un auspiciador Te pido ¿Puedes remojar la lengua Un minuto? Sí Bien ¿Tú estás soñando con ser un experto en belleza profesional? Academia Pichara hace tus sueños realidad Con más de 30 años de experiencia en el rubro de la belleza y el cuidado personal Nuestras sedes en Santiago, Concepción y Viña del Mar Te ofrecen la mejor formación con modernos equipamientos Y materiales de calidad profesional e internacional Nuestros expertos te van a guiar en cada paso Desde la teoría a la práctica Elige formarte en Academia Pichara Y asegura tu futuro profesional Recuerda Tú pones el talento Nosotros te ayudamos a lograrlo Aprovecha este segundo semestre Porque tienes matrícula gratis en menos de un año Vas a estar trabajando en lo que a ti te gusta Para más información ingresa en www.academiapichara.cl Oye, adivinen dónde vamos ¿Dónde? A comerciales Oye, tengo una duda para todos en casa Atención Ustedes sabían que Trencito tiene muchas variedades Yo sé que todos se acuerdan del Trencito original Con los cerritos En fin, hay muchas variedades Y son todas exquisitas Está por ejemplo el de colores con confites El de cookies con trocito de galletas Además están los aireados Que son muy suavecitos y muy buenos Y ahora, hace poquito, salieron los rellenos Unos ahora galletas tritón Y el otro con el clásico manjar Nestlé Está increíble Con Trencito, la felicidad tiene muchas formas Yo ya las probé todas ¿Y ustedes qué están esperando, chiquillos? Ay, qué cosa más rica esto No voy a decir nada Maravilloso Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó? No, me estáis meando Yo solo lo sabía ¿No estáis enferma? No, si es verdad Cállate tú ¿Quién sabe de lo que estamos hablando? Tengo una intrusa Uy, pero cómo no lo resistí No, pero cómo me reta esta vieja Sí, sí Y tú estás normal Total ¿No estás tomando alguna droga? Nada No, bien O sea, bueno ¿Vos sacaste la cuenta? ¿Sí? ¿Puedes hablar para la gente que te está mirando? Porque este es un programa para el público ¿Por qué hay bolsa? La gente se está yendo ya Si todavía no termina el programa Ustedes están hablando en tu hora ¿Cumple horario, mi amor? ¿Por qué hay bolsa? ¿Por qué hay bolsa? ¿Por qué hay bolsa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no. Pero te voy a decir algo. Acaba de fallecer una sobrina de una amiga que yo quiero, amiga de mi hermana, que yo quiero mucho. Mucho, 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 mucho a la Daniela. La sobrina de la Daniela. ¿Sabes qué? La sobrina de 21 años. ¡Oh! 21. 21 años. Entonces tú dices, pero ¿cómo los 21 años se mueren? Sí. Le he encontrado un porotito en un brazo. Se lo fueron a ver. Ah, chupaya. Tiene un cáncer medio raro. ¡Wow! Tiene otro porotito. ¿Te estoy hablando de ocho meses? No. Oye, otro porotito, 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 porotito. Resultado que era un cáncer terminal, pero de esos tremendos. Y hubo que amputarle un brazo a la chiquilla y duró exactamente un mes después de año. Le queda todo en la vida. ¡No le quedaba más vida! No le quedaba. Le quedaba más vida. Entonces, gente joven que de repente pierde el tiempo en tonteras, aprovechan de vivir. Es verdad, porque uno piensa, la persona joven tiene toda la vida por delante y no es así. Ahí tiene el caso. Ahí tiene el caso. De la noche a la mañana. Entonces sus padres hicieron lo que, por supuesto, que hicieron todo lo que pudieron. Más no podían hacer. Pero ¿qué te pasa cuando te pasa, voy a poner el otro ejemplo, 73 años? Y tú decís, yo mirá y para atrás, he vivido esto, 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 esto. He vivido distintas épocas políticas del país. He vivido distintas realidades. He vivido terremotos. He vivido heavy para atrás. He vivido guerras. Yo estaba feliz. Un momento. Esa respuesta después de esta pausa. Ah, perfecto. Estamos de vuelta. Oye, hablábamos, Pati, un poquitito de eso, de lo que significa cuando tú ya has vivido todo una vida. Hay pasado época histórica. Hay pasado tantas cosas. Entonces tú decís, bueno, ahora, ¿sabes qué? De un minuto para otro quiero vivir como yo quiero vivir mi vida. No, y hay cosas que se te empiezan como, como uno dice, oye, pucha, estoy entrando en edad, ¿por qué me está pasando esto? No. Hay cosas, por ejemplo, yo, ustedes son testigos de lo que me ocurrió cuando el doctor me encontró con algunos problemas, no sé, hasta auditivos. Sí, me acuerdo. Pero eso no significa que tú estés vieja. Significa que tú acarreas otras cosas. Entonces yo me afecté un poco, fíjate, porque, chuta, eso no estaba en mis libros. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo encontré la solución de mi vida. Encontré el audífono. Yo le tenía terror. Yo tenía terror. Cuando yo veía a alguien con audífono, eso, ay, que no me vaya a pasar lo mismo. Hoy día me da lo mismo, porque el audífono es moderno. No es como el que te quedaste antiguo, que se notaba en todo el oído. Claro. Oye, 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 me pongo mis audífonos, nadie se da cuenta. ¿Y sabes qué? Dejé de hacer esto. Ah. Claro. Dejé de hacer. Oye, ¿qué? Hoy día no tengo problemas. Porque además viene computado con el celular, viene computado con el control remoto. Le digo, la verdad que vale la pena ponerse audífonos. Bueno, ¿usted sabía que uno de cada tres personas mayores de 65 años tienen pérdida auditiva? AudioMedical, empresa líder en el mercado, cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para pérdidas auditivas y una atención personalizada, es lo más importante. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Audífonos con lo más innovador en sistemas de escucha. AudioMedical, cuenta con sucursales, ponga atención, en Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. Con asistencia permanente en todas sus sucursales sin costo adicional. Ya lo sabe. ¿Qué es? Con Carlitos Valdía. ¿Sabes que me encontré? Sí, Carlos Valdía, sí. El otro día estábamos camiando en un restaurante con un amigo y Carlos Valdía estaba en la mesa del lado, nos fue a saludar. Y nos ofreció un trago, todo muy simpático. Yo solucioné el problema con audios médicos. Y no se nota nada. Nada, 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 no tengo problema. Si tú quieres estar en un restaurante y no quieres sentir bulla, tú lo pones para el restaurante. Fantástico. Aquí, claro. Este es el sonido del programa, ojo con eso. Sí, ese no es el audífono. Es el sonido del que me habla mi compadre allá y que lo agarra grabato yo. No, el audio es una cosa chiquitita. Lo tenía en el ocho yo. Lo tenía en el ocho yo. Y déjame decirte algo, que a lo mejor va importante decirlo. Tú sabes que este audífono que se fabricó en Chile, que aparte de Carlos Valdía, se hizo en Europa. ¿Por qué? Porque ellos inventaron el pequeñito chiquitito que va dentro del oído. Ellos lo inventaron. Oye, les quiero comentar algo, chiquillas. Miren, que hace un ratito me hice la mención de Jocairo. Miren, tócalo. Uy, tocalo. Esquisito, mira. Mira, esa es la bolsita, Maldon, que tú la agitáis, 20 horas de calor. Te lo puedes poner en la espalda, en la guatita, en tu piel. En cualquier parte se lo puedes poner. Sí, pero no directo a la piel. No directo. No, no. Esa es la primera capa. Claro, pero ese no es el parche, esa es la bolsita. Ah, es la bolsita. Entonces me lo guardé acá en el bolsillo de la chaqueta y estoy calentito todo el rato. Maravilloso. Ah, pero si estáis con las patitas juntis. Más de 20 horas de calorcito. Y el otro te lo pegáis en la polera, el parche. Y ese te da 12 horas de calor, con Jokairo, que es lo máximo. Oh, qué rico. ¿Qué te parece? Oye, ya, pues, sigamos nomás. Sí, bueno, entonces. 73 años. Oye, el 17 de septiembre cumple 73. 73. Hay que celebrarlo. El 17. Y quiero, de verdad, quiero hacerlo distinto. A la vuelta. Lo voy a celebrar. Y con la gente que yo creo que tengo que reunir. ¿Eso cuántos seríamos? Porque, un momentito, no hay mucha gente, muy poca. ¿Por eso cuántos seríamos? Porque ya lo tengo que hacer. Yo clasifico. Tú sí. No tengo compromisos con nada ni con nadie. Misiones de Rengo. La marca número uno en Chile, presenta nuevo Misiones de Rengo Reserva Medium Suite. Un vino excepcional. Elaborado con uvas cuidadosamente seleccionadas, que logran un perfecto y equilibrado dulzor. Cabernet Sauvignon. Red Blend. Sauvignon Blanc. Confía en ir más allá. Misiones de Rengo. El poder de confiar en ti. Sí, me gustó. Yo invito a mi casa a quien yo quiera. Y si a ti no te gusta la invitada, es tu problema. Porque a mi casa yo invito a quien quiera. Tú no tienes derecho a decirme si va a fulana o a fulano. Yo no voy. El problema tuyo es además una ordinariedad. Exacto. Porque yo a la casa de ella o tuya voy, siempre preguntarte quién va. Ah, yo pregunto. No, es que es una ordinariedad. Sí, pero no importa, yo pregunto. Cuando a mí me invitan a conmigo, ¿quién va? No. Ah, pero tú me retaste la otra vez porque yo fui a un cumpleaños y había un invitado. No, pero ahí está un gallo que te había pelado. Pero es que yo qué sabía si el cumpleaños no era mío. Sabes que no, yo que digo, a mi casa yo invito a quien quiera. Nadie tiene derecho a decirme a mí, a no ser que tú me regales la fiesta. Y tú me digas, estos son los invitados. Pero si tú te vas a poner el jornal, quédate callado, güey. Claro. Y eso sería de a qué hora hasta a qué hora. En las casas, te voy a repetir, en mi casa yo soy dueña que entre la persona que yo quiero que entre. El que no, no va a entrar nunca, ni para un cumpleaños, ni para ninguna otra fecha. ¿Lo vamos a celebrar a fines de septiembre o cuando tú llegues? ¿O a principios de octubre? Yo diría que por el mejor tiempo, por el principio de octubre. Para ir con Chajibaño, para ir a la vecina. Está más lindo el tiempo. Grupo chiquito que yo quiero que esté. Maravilloso. Y nada más. Y métale al corte. ¿Cuántos seríamos? ¿Cuántos seríamos? Yo creo que uno más de 50. Ah, igual es harto. Tenía el medio grupo. Es harto. 40 ya. Tenía el medio grupo. Yo pensé que iba a ser más. Pero cuánto. Oye. 40, 40. En algún minuto, ¿cuánto podría haber tenido una aceleración tuya? 200 personas. Ahí sí. 100 personas. Bueno, pero yo cuando se casó mi hijo, casi 250. ¿Y le hiciste en tu casa? Y el carpeto. Qué bonito. No, por eso no quiero, no voy a hacer nada caro. No, no. No me voy a desgastar. Solo que por esta vez no voy a estar yo tan al tanto porque estoy siempre preguntando. ¿Qué la ensalada? ¿Qué la weá? ¿Qué el pebre? Bueno, voy a hacer algunas cosas yo, por supuesto. Pero quiero que la gente me ayude. Quiero que vaya a contratar gente para que la gente vaya y yo pueda disfrutar de mis amigos. ¡Canturrear! ¿Va a ser con un motivo especial o cada uno va como quiere? No, cada uno va como quiere. ¿Y con alojamiento? No, no, no. Eso aparte. Eso te va a costar la entrada, te va a costar más cara. Y de regalos al tiro. Cero perfume. ¿Qué? ¿No quieres perfume? No, yo no uso perfume. No me gustan los perfumes. A ver, ah, vas a condicionar los regalos. Cero perfume. Los perfumes no me gustan. Ya. Y yo uso solamente perfume masculino. ¿De qué te reís vos? No, que está Gonzalo acá de esa cara en Tigre. No, no, me gustan los perfumes. ¿No le gustan los perfumes? ¿Ah? Le gustan los perfumes masculinos. Ella no quiere que le regalen perfume. No quiere que le regalen perfume. ¿Va el consejo? Sí, también estás, tú también estás sordo. Mira. Sordo. Ya. ¿No me gustan los perfumes? Sí. Porque me gustan los perfumes de madera. Ya, ok. Nada. Jabones tengo pa'l mundo. Ya. No me lleven cosme, por favor. ¿Brillo tampoco el labio? Es que eso es muy poco para que para el cumpleaños es muy bueno. No te vengáis a llevar con... Es caro, 34 dólares. Un 34 dólares. Oye, no me vengas a decir, si me regaláis algo, ¿cómo me decís el precio? ¿Por qué no decís mejor lo que querís? Espérate. Dile lo que querís. O sea, que dime. Espérate. No me lleven esas cuestiones de platería que la teterita, que la cuantosita de platería. Nada de eso. Que no es un don de mierda. Ya, perfecto. ¿Qué más? Y se ensucen, tenéis que pasarle... ¿Flores por ningún motivo? No, flores por ningún motivo. ¿Flores por ningún motivo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? No, a mí no me gustan las flores. A mí me encantan, pero aparte del regalo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? No me lo contestes, no me lo contestes, Patricia. Porque existe una convivencia que dura un recreo, pero también existe la convivencia que hacemos en la escuela, en el colegio y en el jardín. El lugar donde nos reímos, donde aprendemos, donde compartimos con nuestros amigos y amigas y donde nos enseñan las habilidades que duran para toda la vida. Descubre más en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¿Qué les parece? Oye, adivinen. Está el equipo A. Pero déjame terminar. ¿Qué viene ahora? Comerciales. Después te toca a ti. Vamos comerciales y volvemos. Oye, se nos pasó el tiempo volando. Perdón, soy yo, papamita, soy yo. Ah, ella, la yo-yo. El equipo A, el equipo A. El equipo A. Oye, gracias a Floramur. Envía flores en cualquier ocasión, las 24 horas del día, de verdad. Floramur.cl, somos tu mejor carta de presentación. Así es. Mira qué maravilla, pata. Quiero que te lo lleves a tu casa. Bueno, estoy actuando en este momento. No te olvides que estoy actuando en este momento, así que no nos equivoquemos en eso. Oiga, el lunes nos vemos. Qué pesadilla. Nos vemos el lunes. Oye, el lunes nos vemos con todos los que... Me lo voy a llevar yo, entonces. Bueno, nos vemos el lunes. Chao, nos vemos el lunes. Chao, que pasen un lindo fin de semana. Chao, besitos. Los queremos. Chao, chao.